¿Su vehículo necesita frenos y no los consigue? No lo piense más porque en JP Brakes tenemos la mejor calidad, el mejor surtido y el mejor precio hasta la puerta de su hogar. En JP Brakes tenemos los mejores productos para todas las marcas de modelo reciente, del 2010 al 2020, incluso autos premium en líneas americanas, japonesas y europeas. Somos los únicos que ofrecemos balatas de porcelanato que le ofrecen mayor duración, mejor disipación y por ende un mejor frenado. Por ejemplo, Chevrolet Cavalier 2018, $965 pesos, Volkswagen Teramont 2020, $1,600 pesos, Suzuki Ignis 2017, $970 pesos, Mazda MX-5 2019, $1,090 pesos, Kia Niro 2019, $1,200 pesos. Precios netos incluyen envío. Los mejores precios, claro en JP Brakes.